Sino que las posibilidades de llegar eran 30-70 y el 70 para ser alto. Albi García quien lanza en relevo de Wilfredo de Vesma, los tres en línea, Movistar. ¡Qué precios y un raspadito ganador en esta Navidad! El cuarto de tercera es una de las cosas más emocionantes y bonitas que tiene el béisbol. Y Albi García ha hecho un sobresaliente trabajo allí en tercera, como lo ha hecho López por el Magallanes. O Moreno con Lara. Carrión, el más experimentado de ese grupo con las Águilas. Bueno, esa posición de codo de tercera de tantas responsabilidades, porque el codo de tercera es el enlace entre el manager y los peloteros en el campo. Y está la diferencia hasta ahora en el juego. El honrón de Alex Escobar en el cuarto inicio, en un pincheo en la esquina fuera de dos. Y tuvo la rapidez y habilidad y la fuerza para alar la pelota. Anagua tiene en esa posición a Rodolfo Hernández, el Poppy Hernández, como cariñosamente se le dice. Que además tiene experiencia de manes. Y Rolando Valles, en un gran año para este zurdo venezolano, que tiene una recta como la mía, pero por debajo del brazo con su slider y su curva enreda a los bateadores, incluyendo a los derechos. Alfaro también dirigió. Aquí es en el coche de tercera de la Guaira. Por Caribe está Rómulo Oliveros. Como todos hablamos de fútbol, Alex Escobar, como séptimo bateador, batea 2.50. Tres y nada para Escobar, séptimo inning. Gana Magallanes, 3 por 2 en el universitario. Arby García en la loma por los leones del Caracas, lanza en relevo de Wilfredo Ledesma. Mario Labastidas, el coche de tercera de Pastora de los Llanos. Estos son los ocho. Todos inteligentes. Para estar allí hay que ser inteligente en el bolo. No solamente hay que ser avispado, hay que ser inteligente. Bueno, en primera Alex Escobar sin out. Para que venga a tocar la pelota, es un experto en eso de toques de bola. Y además recordamos... ¿Cómo? ...el incidente todavía. Con dos detrás y fue capaz de tocar a una poderosa recta de Jorge Julio Tapia. Si diría Oscar de la situación como esta, va a tocar Rauchal. ¿Cómo? Seguramente lo está diciendo que está en sintonía del juego. Así defiende el equipo Caracas esta posibilidad de toque. ¿Y usted cree que estará sufriendo? Está bajo ahorita Oscar. Ligando duro ahí con toda su familia. Hay situación de conflicto porque están ligados caracistas, magallaneros y tiburones. Pero Carl dice que está a punto de botar mucha gente de la casa, si no se empareja. Falla Raúl que el día sábado tocó tres de manera espectacular. Raúl Chávez en tres oportunidades. Estuvo demostrando su gran habilidad para tocar en el sitio perfecto Carlos A. y la pelota se duerme de tal manera que queda en el punto exacto para que se pueda ejecutar la jugada con claridad. Está muy pensativo Raúl Chávez. Porque lo cruzaron con el picheo. Y le fue muy difícil tocar la pelota. Ahí está, vean cómo se duerme Harvey. En combinación con Machado. Al segundo de Cobar, una vez viene Luis Ordaz, un maestro. Raúl Chávez. Y lo reciben como si hubiese dado un ron ahí en la cueva. Bueno, es que eso no es fácil. Mucha gente cree que... Fíjate que la gente dice, si hubiera tocado hubiera notado. Bueno, pero es que ustedes creen que tocar la pelota es una mantequilla. Cuando es recta, imagínate, una recta alta y afuera. Le lanzaron y pudo manejarla para, como decía Harvey, dormir la pelota. Está en recibimiento otro ron. Bueno, mientras va Julio Franco al montículo. En general, para la próxima exaltación al Salón de la Fama. A ver si, con esos votos que podemos dar cada uno de nosotros, los venezolanos, de repente se despierta alguien allá y puede darle ese 75% ansiado para que el Rey David esté en Cooperstown. También lo puede hacer directamente por myorlybéisbol.com. Lo importante es que por lo menos saque el mínimo de votos que se requiere para que después, en última instancia, la liga de veteranos o... Ahí comité. Matazo a terreno de Center West, la hora pica buena, mandan para la luna Alex Escobar. Y viene la cuarta por el equipo Magallanes, jugada en segunda, se guarde quieto en segunda. Luis Jordás, correcto, hit de Molestar en Navidad. Con equipos de 79.000 bolívares y un raspadito ganador. Vigo que sigue como el honrón el toque de Raúl Chávez. Señor, y Jordás ha sido el hombre del ataque en la noche. Sigue el honrón de Alex Escobar, pero él anotó delante del batazo de Alex Escobar y ahora pone en el home plate a sus compañeros después de esta conexión. Y llega él a la almohadilla de segunda de una manera espectacular. De 3-3 para Luis Jordás. Con una notada y una empujada se va Harvey García. Y vendrá Rolando Valles. Y con la emoción ahí, en esa decisión, ahí Henry Young le tocó cantar seis dos veces. Porque llegó y después porque lo tocó de nuevo Alejandro Machado pensando. Ahí viene lesionado Alex Escobar. Qué lástima. Es verdaderamente... Dos, seis, cuatro, boleto y nuevo ponche para Rolando Valles. Esta vez para Rolando Valles. Se la trae por primera. Quien tiene es Machado. Combina con Méndez. Segundo va la tercera, Ordaz. Y viene Tomás Pérez. Se lo estaba cazando todo el mundo y de todas maneras metió un toque peligrosísimo. Pero vean allí lo que siempre hablamos de la condición, inteligencia, el instinto, el olfato de Alejandro Machado que terminó siendo el out fácil. Fácil. Lo que se busca es tratar de tocar la pelota hacia los lados de primera. Pero que sea el primer avance que usted aquí va a buscar la pelota para allá. Y ver si se le puede ganar la carrera. Un sacrificio, una carrera impulsada. Se desprendió para la goma de manera espectacular. Luis Orrán, el tocó. Y entró esa carrera para el Magallanes. Juan Carlos Valles calienta por los Leones del Caracas. El talismán de los Leones. Una bola, cero strike, dos out, uno y una para Tomás Pérez. Roballes es el pescador en Río Revuelto. Como lo ha sido Víctor Moreno. Y siempre saca algo. Ese es el fenómeno de aquí. El nuevo buitre. Pero aquí no hay buitre, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo se llama el papá de Víctor? Sí, presente. ¡Presente! ¡Presente! Yo le digo a Alensamuro. Como no hay buitre aquí. Me buscó a tu parque. Cara a cara. Rolando Valles con Tomás Pérez. Navegante busca más con Ordaz en tercera. Una bola, dos strikes para Tomás. Rolando Valles tratando de poner punto final a este séptimo inning. Escútero. Con Méndez se acabó el séptimo de Magallanes. Que suma una más y domina ahora cuatro por dos. Todos cerramos de mención. ¡Toma lo bueno! ¡Toma Coca-Cola! Coca-Cola nos da la pizarra. ¡Toma la patria querida!